Bueno, quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes a estas charlas que vamos a tener esta mañana, que son parte del proceso de práctica 2021-2 de invierno. ¿Ya? Primero vamos a tener a Andrea Iturriaga, de CODECER CERCOTEC, y luego a las 12 vamos a tener a Romina Ureta, y Carlos Díaz de Práctica Chile, todo lo que es servicio público. Para comenzar, bueno, darle la bienvenida a Andrea Iturriaga, ella es coordinadora del Centro de Negocios CERCOTEC Osorno, ella es ingeniera comercial, es diplomado en negociación, marketing digital, con 12 años de experiencia en todo lo que es fomento productivo, ¿ya? Es ejecutiva de CODECER, ejecutiva de CERCOTEC, por más de 4 años. Además, es empresaria independiente, hace 4 años, ganadora de proyectos CORFO, CERCOTEC, es organizadora de eventos a prelecho de 800 mujeres por 3 años seguidos, consecutivos, y además también es docente hace 5 años, de AYEP, de los módulos de emprendimiento y plan de negocios. Entonces, bueno, quiero que Andrea, ¿dónde estás Andrea? Hola, muy buenos días. Hola Andrea. Bueno, el escenario es todo tuyo, y te dejo con la charla para que nos puedas explicar de qué se trata CODECER CERCOTEC, ¿cierto? Y que nuestros estudiantes también puedan incentivarse a participar en las prácticas que estamos abriendo en cada uno de los centros. Muchas gracias por la invitación. Actualmente soy coordinadora del Centro de Negocios de CERCOTEC en Osorno, y eso es, somos un bracito de CERCOTEC, pero no somos lo mismo. CERCOTEC es el encargado de ver el financiamiento de todos los programas, y nosotros no tenemos ninguna relación con lo que es financiamiento. Lo aclaro así como de base. Vemos todo lo que no es financiamiento. ¿Coloco la presentación entonces? ¿Sí? Sí, 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 puedes colocarla tú o te la coloco yo. A ver, voy a ver si me resulta... Ahí está. Voy a mí... Ahí sí. Esa es nuestra nueva imagen de los centros de negocios de CERCOTEC. Primero, ¿qué es un centro de negocios? Estos centros partieron llamándose centros de desarrollo de negocios, que están basados en el modelo estadounidense de los Small Business Development Centers, que son los centros de desarrollo de negocios de Estados Unidos, y se han implementado en más de 22 países en América. Obviamente que también nosotros vamos viendo cómo adaptamos este modelo a Chile, y de una manera que fuera también acorde a nuestras realidades. Pero el objetivo es el mismo. El objetivo es generar impacto económico en las empresas atendidas, y nosotros vemos micro y pequeñas empresas, a través del aumento de sus ventas y del empleo. Y también esto se mide mes a mes. Nosotros somos una instancia privada con financiamiento de CERCOTEC, y tenemos metas, nos miden desempeños bastante... Como un privado, así se refiere. Tenemos metas en las cuales nosotros podemos incidir realmente. Una es el aumento de ventas de las empresas, otra es el aumento de las contrataciones directas, y otra es las inversiones privadas que pueden hacer para aumentar su productividad. Por ejemplo, maquinaria, herramientas, equipos, terrenos, vehículos, todo eso son como un aumento de las inversiones que pueden hacer a través de un banco, o también a través de ahorros propios o proyectos con subsidios. También los incentivamos. Y esto se hace a través de una asesoría. Entonces, cuando nosotros nos dicen, ¿qué es lo que hacen los centros de negocios? Asesorías integrales. Hablamos, eso es lo que hacemos. Hablamos y escuchamos. Eso se refiere a una asesoría. Asesorías integrales, enfocadas en el área comercial principalmente, y la idea es mirar a la empresa desde arriba, para que desde arriba podamos ayudarle a tomar decisiones estratégicas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Voy a hablar un poquito más técnica en este momento, porque depende del público objetivo, ahora puedo ser un poquito más técnica. En ese sentido, ¿qué significa? Que es promover el crecimiento, la productividad. No solamente que aumentemos que hacen de 100 panes a 200 panes, sino que esos 200 panes les hagan tener más utilidades, y no solamente comprándome una máquina más grande voy a producir más. Pero, ¿pensaste primero a quién les tienes que vender este producto? Entonces, por eso es importantísimo la parte comercial. Esa es como en la pirámide. Desde la parte comercial, primero buscamos al cliente, y de ahí nos encargamos de ver toda la parte productiva. Y todavía, y todos los desafíos que hay detrás en la gestión empresarial. Entonces, nosotros queremos ser reconocidos como el referente de asesoría técnica y de gestión de alto valor para las empresas de menor tamaño y emprendimiento en Chile. Contribuyendo a la viabilidad y sustentabilidad en el tiempo en las empresas. Quiere decir que queremos que estas empresas no solamente duren dos meses, sino que realmente que las seguimos asesorando. Están con nosotros un año, dos años, tres años, pero en cada parte del año nosotros vamos también tomando decisiones con ellos. Después de tres meses vuelve una empresa, porque ya ejecutamos el plan de trabajo, y dice, bueno, ya hice lo que tenía que hacer, ahora quiero hacer el paso que sigue. Bueno, ahora necesito ordenar mis finanzas, ahora tengo tiempo para hacer el flujo de caja, ahora tengo tiempo para contratar una extra, y siempre está en constante crecimiento. No es que las asesoremos dos meses y después se vayan. Bueno, acá, el incremento de las ventas. Esto ya lo mencionamos. Estamos presentes en todo Chile. Aquí de esos 55 centros, ahora ya somos 62. 62 centros en todo Chile. Y estos 62 centros, en general, hacen más o menos lo mismo, pero hay algunos centros que, dependiendo de dónde están ubicados, por el territorio especialmente, tienen asesores que son especialistas en algunas áreas. En cosas agrícolas, depende del área, en exportación, en comercio digital, dependiendo de las áreas hay asesores especialistas. Nosotros tenemos uno que es en comercio local, y en eso nos enfocamos muchísimo. Porque Osorno, a pesar de que nos reconozcamos como la tierra de la carne y la leche, las empresas, las micro y pequeñas empresas que sí necesitan ayuda con sus ventas, son de comercio y servicios. La leche y la carne se venden solas, en el fondo. Y nosotros, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Asesorías, capacitaciones, estudios de mercado, acceso a financiamiento y vinculación con el entorno. Y aquí es donde también podemos vincularnos muchísimo con los estudiantes de práctica. Porque un estudiante de práctica de cualquier carrera, puede, del área de administración, finanza, diseño, como has tenido, informática, de todo, puede decidir, bueno, yo quiero capacitar a las empresas en cómo usar mercado libre. Nos dio una charla el otro día un estudiante de ingeniería informática, y el otro estudiante de diseño dijo, yo quiero indicarles lo importante que es el logotipo, que no es el logotipo, sino que es el isotipo, y saber la importancia del diseño para aumentar las ventas. Entonces, ellos preparan una capacitación, y de una hora, donde muestran cosas entretenidas, fotografías, miren, esta es una mala aplicación del logo, esta es una buena aplicación del logo, este es un video, pueden colocar una aplicación en alguna empresa que conozcan, y van entremedio también colocando cosas técnicas. Por lo tanto, es bien entretenido, porque se va interactuando la, ¿cómo se dice? La parte técnica con lo práctico. Pueden hacer los estudiantes también estudios de mercado, yo quiero conocer la realidad del turismo, cómo llevan las finanzas las empresas turísticas de Osorno. Bienvenido, se puede hacer un estudio de mercado específicamente, de estudio de casos de las empresas de turismo de la provincia de Osorno. Por ejemplo, también tengo un estudiante haciendo un levantamiento de turismo. Yo quiero ver todas las empresas de mujeres, también tuvimos un caso de todas las empresas lideradas por mujeres, donde se está haciendo un estudio de mercado para cómo, qué herramientas utilizarán en esta pandemia, qué herramientas digitales, si tenían acceso, conocimiento, etc. Entonces, se puede levantar un estudio de mercado, se puede levantar una capacitación por parte del estudiante en práctica, y también hacer una asesoría. Es decir, una relación uno a uno con el empresario, las capacitaciones son más masivas, y las asesorías son individuales. Puede durar una hora, hora y media, dos horas, la que más me ha durado a mí. Se recomienda siempre de una hora, donde ustedes puedan partir diciendo, bueno, ¿tiene créditos? ¿tiene deuda? ¿Qué tipo de deuda tiene? ¿Crédito botecario? ¿Deuda personal? ¿Crédito consumo? Etcétera, etcétera, etcétera. Y analizar su capacidad de endeudamiento, por ejemplo, estoy tomando un tema. Y se analiza si tiene o no tiene viabilidad para llegar al banco a pedir algún crédito para algo productivo. Esa es una asesoría. Es caso a caso. Y vinculación con el entorno. Nosotros nos relacionamos con la Aproleche, la Corporación de la Carne, hacemos conversatorios todos los viernes a las 6 de la tarde con una organización de mujeres, donde presentamos mujeres líderes de la región y a nivel nacional también. Presentamos también casos de éxito que son llamados Los Somos Emprendedores, donde contamos empresas del centro. La experiencia es de primera persona. También nos vinculamos con los Coworks, que son, también hay en todo Chile Coworks, que nos vinculamos con, el viernes pasado estuvo la subdirectora de Corfo, también en el conversatorio. Entonces tenemos bastante relación con el ecosistema. Los estudiantes de práctica, cómo hemos funcionado, ellos participan de todas las charlas que da el centro, sea del tema que sea, en las tardes. Son dos o tres tardes que funcionan las capacitaciones que nosotros damos. Y el resto del tiempo hay trabajo donde hacen este levantamiento de estudio de mercado, asesorías, o preparan sus capacitaciones. Así se ha dado. ¿Qué más tengo para acá? Claro, los que están involucrados. Esto es importantísimo, porque nosotros nos relacionamos sí o sí con la academia. El fondo de los centros de negocio es que tenemos esta mezcla de sector público, que nosotros tenemos que conocer los instrumentos que tiene el sector público. Por ejemplo, ustedes dicen, Chuta, pero ¿cómo vamos a incentivar la contratación de personal? Por ejemplo. Y sí se puede, porque CENSE tiene un subsidio, que es subsidio a la contratación. Contratación joven, contratación de mujeres, el subsidio a la contratación de personas sobre 65 años. Hay un montón de incentivos. Entonces, solamente hay que conocerlos. Del sector público. Nosotros somos el sector privado, que también nos relacionamos con otros privados, como en nuestro foco. Y la academia, quiere decir los estudiantes de práctica, que pueden levantar también estudios de caso, capacitaciones, asesoría, y también nos ayudan a ver cómo está la realidad de nuestros sectores. Puede ser provincial o pueden ser sectores productivos. Eso, yo creo, para no aburrirlos tanto con tantos detalles. Muchas gracias, Andrea. Bueno, comentarles a todos los estudiantes presentes, que nosotros estamos desarrollando prácticas en este momento, y ya desde que firmamos convenio con COECER, ¿cierto? De manera virtual. Así es que, aunque sea Osorno, aunque sea Los Ángeles y Yapel, ustedes pueden estar en cualquier otro lado, y ciertamente pueden realizar su práctica en alguno de los centros que nos están dando vacantes. Ya, para que ustedes puedan saber cuáles son los centros que están dando vacantes, yo les pido que se comuniquen con los coordinadores de desarrollo profesional de sus propias sedes, ya que ellos están haciendo los procesos de selección de práctica. ¿Ya? No sé si tienen, chicos, alguna duda, quieren preguntar algo de manera específica. Pueden levantar la mano, hacerlo a viva voz. Adriana, nosotros ya recibimos también, estudiantes de la Instituto Supercaso, fuimos los primeros que recibimos el año pasado, en septiembre. Así es, ya tenemos una experiencia. Fue muy bueno, nosotros teníamos muchas dudas frente al proceso online, debo destacar, yo lo destaco siempre, una responsabilidad de los estudiantes, fue increíble la actitud, la actitud frente al aprendizaje, lo destaco por todos lados. Así que realmente tuvimos una muy buena experiencia como centro, y así incentivamos a los otros centros operados por el CODECER. Así que, por eso estoy acá, porque tuve una muy buena experiencia, y ahora mejoramos muchísimo, hemos tenido muy buenas prácticas mejorando. No, fantástico. Pablo Allende, cuéntanos. Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, buenos días. ¿Te escuchan bien? Perfecto. Qué bueno. Hola, mira, ¿sabes qué? Me encantó la propuesta de práctica de Cercotec. Yo tengo, como caso personal, mis familiares que tienen, por ejemplo, negocios, restaurante. Hay uno que le está yendo, que me dice, no le está yendo muy bien, entonces creo que al menos podría ayudarlo si yo hago esta práctica para adquirir estos conocimientos. Mi pregunta también va enfocada a preguntar si uno puede adquirir conocimiento a través de los negocios de Cercotec para los proyectos públicos, por ejemplo, cómo hacer un buen Capital Semilla o distintos programas que tiene el gobierno. No sé si ustedes están también correlacionados o juntos para dar esa asesoría a las distintas empresas. Muy buena pregunta, porque nosotros como no somos Cercotec, justamente sí podemos y somos el, como el ente que sí capacita y sí enseña a hacer los, como traduce lo que pregunta Cercotec en sus Capitales Semillas, justamente. Nosotros enseñamos, tenemos charlas de canvas, una o dos o tres veces al mes, dependiendo si los fondos están abiertos o no, y canvas de pitch. Entonces sí o sí van a aprender a hacer una postulación de Capital Semilla, porque se les pregunta lo mismo que un canvas. Muy bueno. Sí, o sea, el gobierno al menos me ha llamado mucho la atención por todos los programas de ayuda. Últimamente hubo a las pequeñas empresas, a las pymes, a los feriantes. Entonces veo que el sector está bien motivado, al menos el sector público, y creo que por el tema de la pandemia es muy importante lo que están haciendo. Me gusta la visión que tienen y la misión también, al menos el camino que están recorriendo como empresa. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Les quedó clarísimo entonces, fantástico. Muchas gracias, Andrea. Bueno, nosotros, como yo les decía, cualquier duda que tengan, comuníquense con sus coordinadores de desarrollo profesional en sede, para ir viendo también que puedan acceder a los procesos de selección de cada uno de los centros que están abriendo BACAN. Nosotros, fue cortita la charla, yo la había programado para una hora, pero me parece que está bien, explicaste lo medular, ¿cierto? Y nosotros, bueno, ya a las seis tenemos la otra charla, así que bueno, vamos a tener un break entonces de unos 30 minutos, para que puedan acceder nuevamente al mismo link, a la charla de Prácticas Chile, Servicios Públicos. ¿Ya? Nos vemos en un rato entonces. Dígame. Una pregunta, ¿aquí no se puede compartir nada más como de afuera? Tú sí. Yo sí quiero compartir, por ejemplo, del Facebook. Ahora sí. Sí, mira, puedes ir acá a compartir contenido, y vas a compartir aplicación pantalla. A ver, donde dice compartir contenido, compartir aplicación pantalla. Ya. Ah, ahí pueden ver mi pantalla. Ya, fantástico. Que les quiero mostrar entonces, aprovechando que tengo algunos minutos. Ah, perfecto. Sí tienes. Entonces, si ustedes buscan, todos los centros de negocios de Chile tienen Facebook, todos. Centros de negocios, cercoteco, Sol no es el mío, pero hay de Puerto Montt, de Chiloé, de todo Chile. Entonces, busco el centro de negocios de Cercotec, así, con ese nombre, y van a ver, acá está el equipo, con una foto virtual, desde el Messenger. Aquí está un centro pequeño. Y si voy bajando, hay una publicación fijada, que es esta, donde estamos dando a conocer que tenemos una expo en el mall. Esta es una de las cosas que nosotros hacemos hacia afuera, la vinculación. Y estoy hace un mes con una expo en el mall. Si sigo bajando, está otro evento que dice, 17 de junio, no te pierdas las salas de experiencia en redes sociales festival. Este, por ejemplo, es un evento que se creó con 20 centros de negocios. 3, 6, 9, 12, sí, 15, como 20 centros de negocios de Chile, de los 60. Esto nos pusimos de acuerdo los 20 centros de negocios y hicimos este evento ideal para mil personas, para mil empresarios. ¿Y de qué se trata? Bueno, relatores que te cuentan cosas digitales, especialmente desde la primera persona. El viaje de un consumidor digital, todo termina en una web, la palabra a través de la imagen. Si vamos a la foto, podemos ver las fotos de los expositores de la expo. Esta es la expo que estamos teniendo ahora en el mall. Durado, ha durado un mes. Y los expositores han sido rotativos. Hemos llegado a más de 50 empresas en un mes. Porque algunos se quedan 3 días, otros se quedan otros 5 días, vuelven la primera semana, la tercera semana. Y hay de todos los rubros, como pueden ver, Cranberry, Aros. Nosotros invitamos a esta expo a gente del mercado municipal, del pueblito artesanal y del Ranco, también, del Centro de Negocios del Ranco. Acá, por ejemplo, pueden ver el último conversatorio que está el último video. Entonces, le ponen play y empiezan un conversatorio. A ver, dame un segundo. ¿Cómo se ve? ¿Cómo? Ahí está el... ¿Qué? Tengo que ir. Ah, no sé. ¿Un besito? Ah, estoy en charla, hija. Ah, bueno, no voy y... Bueno. ¿No puedo hacer un tema? Ay, ¿cómo se deja de compartir? Espérenme un momento, por favor, doméstico. Doméstico. Bueno, chicos, aprovechar de comentarles que todas las entidades como Cercoteco, Codeser, Santiago Hinoa, en el caso que también partimos con una práctica esta semana, son importantísimos hoy en día. El emprendimiento es una de las áreas más importantes hoy en día y que debemos nosotros también como instituto relevar, ¿cierto? Y esta vinculación con Codeser para nosotros es fundamental porque la idea es que ustedes puedan apoyar, ¿cierto?, a las pymes de nivel transversal, ya sea en la propia localidad u otras pymes, para que nosotros como país podamos levantar temas, sobre todo temas de empleabilidad. Ustedes saben que la empleabilidad hoy en día está compleja, por lo tanto, el emprender dentro del escenario actual, la verdad que es una alternativa muy posible, muy valorada y muy necesaria. Ahora sí te dejo, Andrea, estaba... No te escuchamos, Andrea. No te escucho, Andrea. ¿Habrá silenciado el micrófono? Ahí sí, ahí sí. Que estaba mi hija desesperada porque tenía que salir. Está bien, está bien. ¿Me ven en la página de Facebook? Sí, perfecto. Sí, ya. Entonces, como les digo, todos los centros de negocios tienen Facebook y es la mejor herramienta para dar a conocer todo lo que es el centro. Si nosotros seguimos bajando, van a ver también que te salen los próximos eventos las charlas, las charlas de capacitación que yo les decía. Cómo registrar la marca de tu negocio, el evento de redes sociales, charla de obligaciones tributarias. Entonces, ven, este tipo de charlas son más o menos similares en todo Chile. y hay conversatorios que nosotros hacemos un poco más de acuerdo a la necesidad que vamos teniendo. Creación del modelo de negocios Canvas, esta la hicimos especialmente para la postulación del capital abeja que cierra hoy día. Charla de ayer también, como ustedes ven, hay otras vinculaciones que es el marketing, que es súper abierta. Entonces, asimismo, ustedes pueden hacer una charla que dice, llame así, contabilidad para emprendedores, como sea, es súper abierta. Charla importaciones, mi primer canal de YouTube. Entonces, son bien amplios los temas que hablamos. Tenemos ocho mil seguidores, ese es nuestro objetivo, digamos, perdón, nueve mil quinientos, ocho mil son los que les gusta. Nueve mil quinientos seguidores de la página es a nuestro alcance. y cada capacitación llegan a unas cuarenta, cincuenta personas y no son nunca las mismas. ¿Cómo se hace para dejar de compartir? No sé. ¿Cómo lo hago? ¿Para dejar de compartir? ¿Ahí? Te saqué. Ah, gracias, no sabía cómo. Gracias, tirás. No es problema. Eso, entonces, quería mostrarles el Facebook porque Chile, todos los centros de negocios tienen Facebook y es una de las mejores herramientas. Tenemos también Instagram, pero eso es más el del momento. ¿Qué otra cosa? Capital Abeja, que hoy día justo está cerrando, les podría mostrar, como no tengo la, creo que tengo el root de alguien para mostrarles cómo funciona la postulación, ya que está abierta, sería súper interesante. Déjame cargarle que voy a buscar un root. A ver, ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? Sí, 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 tengo un root. A ver, voy a buscar, voy a buscar. le, lo que Gracias. Es que está abierto hoy día. Es una contingencia muy buena para ustedes. Entonces, si puedo encontrar un root rápidamente. ¿Dónde está el root? Aquí está. Aquí está el root. Ahora sí les comparto pantalla. Compartir aplicación. Vamos a ir a ver la plataforma de Cercotec. Quiero mostrarles cómo está abierto el Capitán de la Aveja, cómo nosotros nos vinculamos. Región, zona sur, los lagos, pero está abierto en todo Chile. Yo voy a tomar la ruta que tengo que tomar yo. Zona sur, los lagos, región de los lagos. Ahí está el instrumento Capitán de la Aveja, región de los lagos. Verficha. que es, que apoyo y entrega, es un fondo concursable que da 3 millones, hasta 3 millones y medio, y donde ustedes tienen que, las mujeres tienen que poner solamente el aporte en efectivo del 2%. Andrea, para especificar el Capitán de la Aveja, es solamente para mujeres, ¿no? solo para mujeres sin inicio de actividades. Y eso es una discriminación positiva, como se dice, de género. Porque sabemos que las mujeres tienen más problemas, más roles, y una menor accesibilidad a estos fondos. Entonces, hay un concurso que se llama Capital Semilla, que es para hombres y mujeres, y hay un fondo que es el Capitán de la Aveja, que es solamente para hombres, o sea, para mujeres, que deja excluido a los hombres. Vamos a ver si me funciona la contraseña. Funcionó. Andrea, una consulta, ¿y qué fondo concursable existe para personas que ya tienen iniciadas sus actividades ante el servicio de puestos internos? En un año normal, que no fuera pandemia, 2019, se llamaba CRECE, que ya tenía más de un año de antigüedad, y puedes obtener hasta 6 millones de pesos. Pero tenías que tener un mínimo de ventas, de 200 UFs como mínimo de ventas. Ese fondo se abrió la última vez, el 2019. El 2020 no se abrió nada, y en 2021 han habido puros fondos de reactivación. Creo que eran 5 o 6 en mi región. De reactivación para las empresas que ya tenían más de un año de antigüedad, que han tenido bajas ventas. Andrea, ¿y si una persona tiene inicio de actividades porque boletea, es decir, es de segunda categoría, ya que emite boletas de honorario? Que fuera. Ya. Tiene que ser en primera categoría, como empresa. O sea, tampoco puede postular a estos programas. No, me refiero que queda fuera de la postulación del CRECE, por ejemplo. Porque tú dices, yo tengo inicio de actividades más de un año, pero con boletas de honorario. Entonces, tienes que tener más de un año de antigüedad, pero con inicio de actividades en primera categoría como empresa. Si tú tienes inicio de actividades con boletas de honorarios actualmente y quieres postular al capital abeja, no quedas excluido. Sí puedes postular. Porque este es para que no tengan inicio de actividades en primera categoría. Ah, perfecto. ¿Bien? Muchas gracias. Entonces les voy a mostrar, sí, claro, para eso justamente aprovechamos el impulso. Aquí dice, mis postulaciones, capital abeja, región de los lagos, esta persona quedó fuera, por eso se los puedo mostrar. Porque les voy a mostrar el contenido de lo que preguntan. Este formulario solamente se puede ver ahora, cuando está abierto el concurso. Y no hay nada escrito, así que no les voy a mostrar nada, porque quedó fuera, porque su admisibilidad estaba declinada, porque ella tenía una empresa en primera categoría, pero la tenía sin movimiento. Entonces se confundió. Estaba sin movimiento, arrendó el campo, ella era una empresa agrícola, y dijo, no, sí puedo postular. Y yo le dije, y me salió algo raro que decía admisibilidad declinada. ¿Por qué? Porque tenía una empresa, en primera categoría, pero sin movimiento. Entonces, las preguntas son, aparte, no les voy a mostrar los datos generales ni nada, sino que voy a irme directo a donde dice Canvas. El Canvas es lo que nosotros enseñamos. Nosotros, como centro de negocios, enseñamos en las capacitaciones y en las asesorías. La primera pregunta, ¿quiénes son los clientes a los cuales les estamos entregando valor? ¿Cuáles son los segmentos más importantes de clientes a los que apunta nuestro negocio? Entonces, estas nueve preguntas, porque son nueve, apuntan a los nueve cuadros de Canvas. Y el Canvas es lo que nosotros pasamos en el centro de negocios. Entonces, si la gente va al centro de negocios, puede hacer sí o sí muchísimo mejor cualquier postulación al semilla, o a la abeja, o al crece, a cualquiera de los fondos públicos. Entonces, aquí, cuando dicen, ¿quiénes son los clientes? No voy a contestar todo el que me compra. Nosotros, en el centro de negocios, le enseñamos a saber qué es un segmento de clientes, qué es entregarle valor. Entonces, cuando te pregunta, ¿cuáles son los segmentos más importantes? Yo te respondo, segmento número uno, el segmento número uno es empresas, el segmento número dos es personas, el segmento número tres es instituciones públicas, y así. Entonces, pueden ser empresas pequeñas, empresas grandes, tal, tal, tal. Entonces, vemos ese tipo de segmentos de clientes con las empresas. Y cambia mucho la presentación de un proyecto. Acá nosotros no les ayudamos a llenar el formulario, pero sí, con todo el trabajo que hicieron antes, ellos ya son capaces de llenar el formulario solos. Eso era importantísimo que conocieran. Gracias, Andrea. Pablo, tienes una pregunta. Sí, bueno, esta parte de llenado del Canvas es solamente una parte del conjunto de capacidades que nosotros le podríamos entregar a la empresa. Como por ejemplo, la asesoría. Me interesó, por ejemplo, algo más personalizado directamente. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No sé si me podrías ayudar, o sea, hablar un poco más, qué se ve directamente en una asesoría, cómo trabaja directamente un asesor con una empresa. La asesoría es tan, ¿cómo se dice? Es tan individual como la empresa lo es, porque todas las personas son diferentes. El asesor es como un psicólogo comercial. Ya, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la primera vez que tú tienes una reunión con un empresario, hay una cantidad de preguntas estándar que nosotros tenemos como un formulario que tú sabes que tienes que ir preguntando. Pero no es que tú le preguntes con el formulario en la mano, a ver, ¿y cómo vende? ¿Qué es esto? ¿Lo otro? No, sino que estas las sabemos, las tenemos nosotros en la cabeza. Y lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico. Y ese diagnóstico no es solamente las cosas más técnicas, sino que es importantísimo conocer la realidad de todo el empresario. Es decir, por ejemplo, con quien vive, si tiene hijos, no tiene hijos, si tiene apoyo con el marido, si tiene alguien que le pueda repartir la logística, la logística de reparto, qué otra cosa. Se pregunta todo el entorno emprendedor. Una de las preguntas que yo siempre hago en el diagnóstico es, ¿desde cuándo empezaste a hacer esto? Por ejemplo, la primera vez que tú te reúnes con alguien X, ¿desde cuándo estás haciendo esto? ¿Y por qué estás haciendo esto en vez de hacer cualquier otra cosa? ¿Por qué te dedicaste a vender chocolates en vez de vender cervezas? ¿O en vez de hacer costuras de ropa? No sé, ¿por qué haces esto? Porque una vez conociendo la motivación de por qué haces eso, también hay aspectos psicológicos que sacas. El por qué haces esto, no, porque yo hago chocolates, porque hago chocolates desde que tenía 10 años. O me lo enseñó a hacer la abuelita, ¡ah, entonces hay una tradición familiar! ¡Perfecto! Y ahí vais sacando identidad, tradición, lugar, y vas viendo aspectos positivos para después colocar en valor, en su propuesta de valor. ¿Qué otra cosa? Puedes ver, por ejemplo, si tienes estudios anteriores o no, como para saber qué tipo de lenguaje es el que ocupas tú con el empresario. Si tienes estudios previos, universitarios, técnicos o sin estudios, yo también le hablo diferente. Yo me comporto diferente con cada cliente, enseñándole lo mismo, pero de manera diferente. Entonces, tengo un objetivo, tengo que enseñarle a vender, pero no puedo ocupar las mismas palabras con todos. Entonces, yo como asesor me adecúo a esa realidad. Y le digo, yo no soy como una grabadora en ese sentido ya, la propuesta de valor, la propuesta de valor, bla, 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 no. No, tienes que adecuarte a cada uno. Y le digo, ¿y por qué vende así? ¿Y por qué no vende de otra manera? No, es que no, a mí me carga el computador. Ah, ya, le carga el computador. Entonces, tengo que ponerle alguien. Y tiene un nieto, ya, el nieto es el que le va a ayudar con las cosas de las redes sociales. Y ahí tú te vas rebuscando. Entonces, por eso es tan importante la asesoría. La asesoría, tú extraes muchísima información de calidad y tienes que ir vinculando todos esos aspectos que vas preguntando. Porque tu objetivo es aumentar las ventas. Pero para aumentar las ventas, tengo que hacer como cinco pasos previos. Entonces, es muy entretenido. Nosotros, bueno, yo personalmente tengo un caso de una persona que vende cola de mono y solamente la vendía de forma artesanal en su casa y llegó al centro de negocio y no tenía nada. Ni marca, ni isotipo, ni envase, nada. Y lo único que me decía que no iba a vender, aparte de vender en diciembre. Y yo le dije, le prometo que vamos a vender todo el año. Y hoy día estamos vendiendo todo el año, después de dos años, en cinco locales de mi marketing en Osorno. Entonces, se puede, se puede. Genial. Genial, sí. Otra pregunta, Andrea. Disculpa. ¿Cómo cuántas, si uno, por ejemplo, toma la práctica con ustedes, ¿cómo cuántas empresas se pueden ayudar en este transcurso y cuánto duraría la práctica? Las que ustedes quieran. En realidad, es como ponerse un desafío de que si yo quiero tomar diez empresas a la semana, la pueden hacer. Porque da, para tomar diez empresas a la semana, viéndola una hora o una hora, o dos horas, dos horas en la mañana, y da, absolutamente da. Puedes ver diez horas, como les digo, diez empresas por semana, nosotros atendemos a doscientas cincuenta, perdón, ya subimos, doscientas ochenta y dos empresas llevamos atendidas hasta ahora en este año. Es mucho más de lo que veíamos en un año normal. Y tenemos que, doscientas ochenta y cinco, tenemos que llegar a cuatrocientas cincuenta empresas en el año. Así que depende más de ustedes que de mí, si quieren tomar cincuenta empresas, ahí están. Adelante. Andrea, cuéntanos un poquito sobre el proceso de selección, porque en este caso lo está viendo Fernanda, la coordinadora de sede de Temuco, Fernanda Cepeda. Cuéntanos cuáles son las vacantes hoy. Y cuándo inicia. Claro, yo coloqué, no me acuerdo en el correo, pero yo coloqué un perfil específico de estudiantes que necesitaba para que no nos topáramos con otros estudiantes que ya tengo, de otras áreas. Entonces yo coloqué que necesitaba, no sé, cuáles áreas. Bueno, nosotros somos todos financieros, así que... Sí, sí, pero habían como diez carreras de finanzas, pero yo escogí una, dos, tres, no me acuerdo cuáles, para que no toparan con los otros. Y no me acuerdo cuáles carreras ahora. ¿Y cuánto duraban las prácticas? ¿Como dos meses, algo así? Son dos meses, sí, 360 horas. Más o menos, más o menos. Sí, te ayudo con los cupos. No, 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 con los cupos no. Ingeniería financiera, un cupo. Ingeniería en administración de empresas financieras, un cupo. Contador, auditor, tres cupos. Técnico en administración de empresas financieras, un cupo. Contador de empresas financieras, tres cupos. Y técnico en operaciones bancarias financieras, un cupo. Yo creo que por ahí también podríamos... De repente sumar y ver la posibilidad de técnico financiero, que es nuestra carrera más grande. También, bienvenido. Entonces, ahí yo ya tengo 10. Y parece que empezaban en un mes más, algo así. El primero de julio, de acuerdo a lo que tú nos indicaste. Eso. Así que, cualquiera que esté interesado en sumarse a esta práctica, le pueden escribir a Fernanda Cepeda. El correo de ella es fcepeda, arroba isu, el caso punto cl, que es la coordinadora de desarrollo profesional de la sede de Temu. Muy bien. Ahora sí quedó redondita la charla. Espero que les haya gustado. Ya, bueno. Muy bien. Muchas gracias, Andrea, nuevamente. Un gusto. Y muchas gracias por todos los detalles. Gracias. Que estés muy bien.